Si, si, mi nombre es Sey, Salamanca, Ávila, dándole caña, ok, son tablas perro, tablas ya, suéltalo Yo ya estaba en esto antes que Ricky al baloncesto, tu que coño hablas si te flipa DJ Tiesto Modesto tanto, tanto molesto, echando el resto por todo lo que apuesto Haciendo rap desde la escuela, rapeando fuera de las fronteras Marcando tablas a esta vida mientras pueda, y que me digan que el que no corre muera Hemos dado conciertos donde hemos reventado, también hemos pagado por acabar machacados Carreteras y paciencia y placer como herencia, borrando mi sonido me follo las latencias Marco carencias, sudo creencias, de putos falsos mantengo las distancias Tengo fiel a esto como Cuba Cidel, varios conciertos en un día, coche y hambre La vida no nos gusta y por eso seguimos vivos, tu coge apuntes de todo lo que escribo Tinta y párrafos, botes y grafos, desde pequeños atando nuestros lazos Currando a destajo en cada trabajo, yo bajo pa' la calle y con el iPod me relajo Hoyendo vuestro puto rap de mierda me rebajo, que no estoy en el ajo, no, y no me rajo Son tantos años, oye, hoyendo el bajo, mira, tengo la sensación de que escribo y el mundo gira Y que más da si aquí sigue el tic-tac, que no da igual si para el bombo clap Si, para el bombo clap yo, si, 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 para el bombo clap yo, mi presen, son tablas Dispresión puta, dispresión puta, dispresión puta, dispresión puta Moviendo la nuca, moviendo, moviendo la nuca